¿No sabes cómo conseguir un Shiny en Pokémon Leyendas Arceus? Pues no te preocupes, porque hoy en este canal te voy a enseñar a cómo conseguir un Shiny en Pokémon Leyendas Arceus Porque yo soy tu maestro Pokémon, Chao Trenzo Y si no sabes lo que es un Shiny, un Shiny es un Pokémon brillante que te aparece desde segunda generación en casi todos los Pokémon No, más bien en todos los Pokémon, vamos ya Y hoy te voy a enseñar a cómo conseguir uno, aunque creo que en este vídeo no me va a salir un Shiny Pero yo te voy a decir varios trucos para que te salga a ti Y bueno, lo primero que tenemos que saber es que en Pokémon Arceus los Shinies pueden aparecer uno entre 4096 Pokémon Así que tiene un 0,0244% de que te salga el Pokémon Shiny Pero igualmente estas probabilidades se pueden subir, ¿eh? Que para identificar un Shiny aparecerá con brillos en la pantalla Además con un sonido especial cuando estés en el videojuego, ¿vale? Y la forma más fácil de conseguirla es en las apariciones masivas ¿Qué es lo que es? Pues una aparición masiva es como en las comunidades estas de Pokémon GO En donde te salen muchísimos Pokémon en un sitio, vamos Pues bueno, esto se puede ver en el mapa, ¿vale? Vamos a ver si me sale en el mapa, mirad, a ver Bueno, por ahora no me sale ninguno Pero de normal, ¿vale? Si te tendría que salir en el mapa una aparición aquí de un icono de un Pokémon Y eso significa que, pues, hay una aparición masiva de ese Pokémon Pues ahí, ¿vale? Te va a resultar más fácil conseguir el Shiny Pero bueno, vamos a pasar en el punto en donde decimos ¿Cómo aumentar las posibilidades de que te salga un Shiny en Leyendas Pokémon Arceus? Que las dos principales formas de conseguir más posibilidades de que te salga un Shiny Es completando la Pokédex Que tras completarla un 10 de progreso Te aumentarán un Pokémon de más En el sentido de que en vez de ser uno entre 4.096 Pues serán dos entre 4.096 Y si completamos el progreso perfecto de la Pokédex Nos va a dar otros dos Pokémon de más Ya serían un 4 en vez de uno o dos Y también otra cosa que nos va a aumentar las probabilidades Es el amuleto iris Que nos darán tres temas Si hemos conseguido los dos anteriores Ya tendríamos como 7 puntos 7 Pokémon entre 4.096 Pero aún hay más porque las apariciones masivas Es un más 25 Es decir, 25 más 7 serían 32 Pues se puede salir 32 Pokémon Shiny Entre 4.096 Pokémon Vamos, literalmente una maravilla Eso aumenta muchísimo el porcentaje Y bueno, la verdad que a mí no me ha salido Ninguna de esas masivas Me hubiese gustado en este vídeo Pero no ha podido ser Pero bueno Con lo que te he dicho Ya podrás conseguir tu primer Shiny En Pokémon Leyendas Arceus ¿Qué? ¿Lo has conseguido? ¿Lo vas a conseguir? Recuerda, justo donde indica la flecha Suscribirte para aprender más de Pokémon Y también justo donde indica la flecha Ahí abajo Pues puedes seguir viendo más vídeos Para divertirte más Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta pronto!